Nos trasladamos hasta San José, Costa Rica, donde decenas de miles de refugiados nicaragüenses enfrentan un verdadero viacrucis de trabas y requisitos con la dirección de migración para la renovación de su carnet. Caterin Estrada conversó con Alba Pastora, exiliada originaria de Carazo, y nos cuenta la historia. Inmigramos a Costa Rica hace dos años y siete meses, mi familia y yo. Después de la masacre que hizo Daniel Ortega en la ciudad de Ginotepe, el 8 de julio tuvimos que salir y abandonar nuestro país, como dicen, huyendo, sin pertenencia. Para nosotros ha sido un gran reto, como le digo, otras culturas, otra economía y principalmente los medios de trabajo se nos han cerrado muchas puertas, porque usted llega, toca puertas y lo que le piden primeramente es un currículo, y con un currículo, con documentos vencidos, nadie le ha dado un trabajo. Tenemos vencido el documento desde el año que pasó, y ya ahorita, por medio de un banco que yo fui a solicitar un papel, me dijeron que ya mi carnet no lo aceptan, que no pueden hacer nada, más que tengo que llevar la cita de migración y no tengo la cita de migración, entonces no pude hacer nada. El mes de diciembre yo fui, fuimos los seis, para ver si nos podían renovar el documento y nos dijeron que no estaban atendiendo, que todo era por medio de una llamada. Entonces nosotros, ahorita en enero, yo hice la recarga, en los primeros días de enero, queriendo para llamar y hacer la cita, pero yo no sabía que yo hice una recarga de dos mil colones y no me salió la llamada. Tuve que recargar 15 mil colones para ver si nos sale la llamada, porque son seis citas. Bienvenido al Centro de Atención al Ciudadano de los 13 años. 171 para tramite ya, 172 para dirección general de este servicio tiene un precio de 390 colones por minuto, más cargos por comunicación e impuesto al valor agregado. La cita más cerca está para el 21 de julio del 2021. Usted sabe andar seis meses, más un año que tenemos de vencido, cuánto tiempo andar sin este carnet al día, que las personas nos lo piden el documento que esté vigente. Entonces nos dijo que lo que podíamos hacer era, como sacar en el internet, dígame otra vez más gasto, ir a un ciber, sacar una copia y andar la cita que nos pusieron ellos para esa fecha. Imaginen, ya gastamos 15 mil colones para hacer la cita. Ahora viene el día que tenemos que ir a hacer la cita personal, ahí vienen los gastos de pasaje. Tengo que ir al centro de Heredia a buscar cómo imprimir las citas que me dieron en migración para que podamos hacer nuestro trámite el día que nos toque la cita, el 21 de julio. Y que igual que en Teledólar me puedan atender ya con la cita impresa. Acabo de salir de Teledólar, sí me resolvieron con el comprobante de la cita que me dio migración. Nosotros esperamos que ya esto sea uno de los últimos procesos que tengamos que hacer. Es muy cansado y necesitamos tener este estatuto en este país, ya que no podemos retornar a nuestro país. Entonces esperamos que migración nos puedan ayudar, que puedan cooperar en que nuestros papeles salgan más rápido, nuestro refugio. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Adiós. 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 Adiós.